Muy buenas noches, estamos en el programa Martes de Prueba. Hoy con un invitado muy especial, Juan Sebastián Gómez, que viene a respondernos una pregunta del área de sociales. Buenas noches, Juan Sebastián. Buenas noches. Bueno, vamos con la pregunta. Según el texto, para ser más eficiente un feudo se debería A. Reformar el sistema educativo para formar mano de obra profesionalizada. B. Contratar mano de obra esclava para realizar los trabajos más rigurosos. C. Aplicar tecnología de punta para que disminuya la mano de obra especializada. D. Agrupar más hombres en el feudo para que colaboren con el trabajo de la tierra. Vamos a esperar a que piense un momento. Creo que ya la tengo. Para mí es la D. D. Agrupar más hombres en el feudo para que colaboren con el trabajo de la tierra. Última palabra. Sí. Juan Sebastián, ¿nos podrías explicar por qué elegiste esa respuesta? Porque creo que es la más coherente con el tema y creo que para que un trabajo pueda ser eficaz y rápido se deben necesitar más empleados. Muy bien, José Sebastián. Muchas gracias por haber participado. Este programa termina aquí, pero continuará la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.